tu horóscopo personal de hoy viernes en un viernes especial viernes 13 para algunos viernes brujo atención mi gente recuerde déjame tu nombre tu signo y tu país gracias por el apoyo recuerda dale me gusta compártelo y suscríbete a mi canal gracias por tu apoyo maría ovalle bendiciones desde matehuala acuario santa rojas desde la capital dominicana gracias juana moya cáncer desde altamira puerto plata república dominicana holguita benítez muchas bendiciones para ti angie medina géminis desde colombia reina castellanos desde costa rica géminis aries del 21 de marzo el 19 de abril aumenta la seguridad en ti misma aries darás pasos muy positivo a nivel de trabajo y de economía en tu tiempo libre envuélvete en proyectos relacionados con la comunidad ya que ésta estará muy activa tanto física como mentalmente todo lo que inventes será muy exitoso tus números de suerte son el 36 el 6 y el 25 tauro del 20 de abril al 20 de mayo tienes ahora la fuerza para renovarte y disfrutar de la abundancia y el crecimiento tanto físico como espiritual que te arropa como nunca antes tauro gozarás de buena salud y te vas a dejar llevar por la mano de dios recibes el resultado de algo bien hecho que tú hiciste vas a cosechar lo que sembraste tus números de suerte son el 33 el 1 y el 17 géminis del 21 de mayo al 20 de junio hay ahora mucho movimiento a tu alrededor también nuevos amigos llegan y otros se van las asociaciones están bendecidas en el día de hoy tienes ahora la fuerza concentrada en ti misma lo que te va a llevar a hacer tus sueños realidad pon tus finanzas en orden y asegura tu futuro tus números de suerte son el 7 el 30 y el 10 cáncer del 21 de junio al 22 de julio tus enemigos ocultos salen a la luz lo que te va a brindar la oportunidad de saber quién es quién en tu vida no tomes decisiones importantes por el momento y si tienes que hacerlo busca la orientación de alguien que sepa todo estará sujeto a cambios y a imprevistos desde hoy mírate tranquilízate cálmate para que todo te salga bien tus números de suerte son 17 el 6 el 39 leo 23 de julio al 22 de agosto se te presentan oportunidades para lograr tu trabajo tú estás en la de luchar y alcanzar tus objetivos en la vida y lo vas a lograr la experiencia adquirida en los últimos años será tu mejor carta de triunfo habrá mucha comunicación con tu pareja y con aquellos que elaboran junto a ti tus números de suerte son el 5 el 20 y el 7 virgo 23 de agosto el 22 de septiembre piensa y haz lo que tú quieras hacer ahora que tú puedes ya que de todas las partes te van a llegar la ayuda necesaria es momento de llevar a cabo trabajos mentales profundos dedícale tiempo a la meditación al yoga a la lectura profunda y a ponerte en contacto con la parte divina que hay en ti tus números de suerte son el 17 el 44 y el 2 libra 23 de septiembre al 22 de octubre en tu hogar continúan los cambios y no te tomen por sorpresa no trates de imponerte a los demás sencillamente haz lo que tú tengas que hacer dirige tu atención a tu trabajo no te envuelvas en discusiones con tu jefe o superiores y deja que las cosas sigan su rumbo tus números de suerte son escorpión al 8 el 1 y el 10 escorpión 23 de octubre el 21 de noviembre ahora eres capaz de razonar y comprender ya que tu mente se encuentra en su mejor momento encontrarás nuevas amistades que te van a abrir horizontes desconocidos por ti en fe que todo mejora en tu vida y todo se produce de la forma más beneficiosa posible para ti tus números de suerte son el 23 el 4 y el 37 sagitario 22 de octubre el 21 de diciembre escribe lo que sueñes ya que en tus sueños encontrarás revelaciones importantes en alguien o en algo encontrarás el camino a tomar no te sientas mal si tienes que confrontar a una persona querida para que te diga la verdad hay secretos flotando a tu alrededor que tú debes de saber y tus números de suerte son el 53 y el 2 capricornio 22 de diciembre el 19 de enero la vida te está mimando todo lo que ahora realices será exitoso aprovecha para economizar los cambios beneficiosos para tu carrera para tu estudio o trabajo tus ilusiones tus deseos se pueden hacer realidad porque tú cuentas con mucha energía favorable para ti y para todos tus números de suerte son el 10 el 32 y el 12 acuario del 20 de enero el 18 de febrero tu vida familiar se estabiliza y reina nuevamente la armonía y el equilibrio y el orden la suerte te sonríe y mejoran tus condiciones de vida las estrellas te inyectan de nueva creatividad para tu alcanzar tus metas tu fe será como una varita mágica que te va a ayudar a lograr todos tus deseos hoy un viernes especial viernes 13 día mágico tus números de suerte son el 13 el 19 y el 11 piscis del 19 de febrero al 20 de marzo tus ingresos aumentan y se te abren nuevas puertas a la riqueza material sin embargo sé prudente a la hora de tomar decisiones tómate el tiempo necesario para llevar a cabo todo lo que te garantice el éxito todo lo que tú hagas ahora en relación a tu estudio a el amor a tu trabajo será muy productivo aprovecha el fin de semana hoy es viernes 13 viernes especial para ti tus números de suerte son el 8 el 22 y el 41